Sabo, que paso, sabo, que paso, hasta que te cojo, hasta que lo, 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 hasta que lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo tengo palabras! ¡Yo tengo palabras! El rojo, el amarillo, el colorado, el colorado, el colorado. El rojo, el colorado, el colorado. Adiós, Adiós, Adiós. ¡Yay! 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 ¡Bueva! ¡Sakelo! ¡O de Roots People! ¡O de Roots People!